Cerro blanca, el amor es peligroso grado Ruta guerra, julio 15, no se salga en todo lado No se va a atrasar, tu recuerdo en el mar Aguila Ruta guerra, julio 15, no se va a atrasar, tu recuerdo en el mar Ruta guerra, julio 15, no se va a atrasar, tu recuerdo en el mar Ruta guerra, julio 15, no se va a atrasar, tu recuerdo en el mar ¡Gracias!